Tras la manifestación de aproximadamente 3 mil leoneses que pidieron la renuncia de la alcaldesa Bárbara Oteo Santibáñez, esta sostuvo que se trata de un evento normal, que siempre ha habido manifestaciones, bueno, en León no muchas. Respecto a si dejaría el cargo como se lo exigieron los inconformes del sábado pasado, la alcaldesa Prista señaló que continuará al frente del gobierno municipal para fortalecer el trabajo en temas como la seguridad, la generación de empleos y la educación, bueno, ojalá en seguridad sí camine más rápido de lo que lo ha hecho hasta ahora. Asimismo, subrayó que la administración municipal siempre ha estado abierta a recibir señalamientos e inquietudes, en tanto, éstas se realizan en forma pacífica, esto es lo que dice Bárbara Botello. ¿Le pedían la renuncia de usted? ¿Renunciará a su cargo? Yo seguiré trabajando con el mismo empeño que lo hice el primer día. El más alto honor que puede tener una persona en esta ciudad es gobernar. Me siento muy honrada de ser la primera mujer que gobierna el municipio. ¿Es normal, alcaldesa, que tantas personas se manifiesten en contra de su gobernante? Sí, claro, siempre ha habido manifestaciones, siempre hay que estar muy atentos a los reclamos, a las inquietudes, porque todo eso sirve para mejorar y para poner mayor empeño en el gobierno. La alcaldesa refirió que el sábado, mientras se llevaba a cabo la protesta en León, ella estaba en una comida en Michoacán. Y mientras tanto, el dirigente del PRI, Aurelio Martínez Velázquez, aseguró que en la marcha hubo panistas, e incluso que fueron militantes del PAN quienes convocaron en redes sociales a la manifestación. Esto es lo que dijo Aurelio Martínez. Manifestaciones como la del sábado dejan mucho que desear, ¿no? Son los mismos liderazgos, son los mismos líderes sociales, según esto, gente que ha convocado en redes sociales, tú agarrabas en redes sociales el fin de semana, y había puro panista en redes sociales, que aparte parece en su militancia panista, en el padrón de panistas, convocando a la marcha. Y al momento de la marcha los veías que ahí estaban. Entonces, esas marchas no valen la pena. Yo creo que cuando es una marcha buena, que es una marcha de la sociedad, bienvenidas. Cuando es una marcha partidista, yo hoy, como periodista, te puedo convocar a 10 mil leoneses y nos vamos a Guanajuato y le hacemos una manifestación a Márquez. ¿De qué caso tiene? O sea, se ve como un pleito inútil que la sociedad ya está cansada de eso, ¿no?